Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y te presento la información más relevante de la semana en nuestro resumen. Familias del colectivo Hasta Encontrarte programan de manera coordinada búsquedas en vida en clínicas de rehabilitación de Guanajuato, pero también de Jalisco y Michoacán. También buscan visitar cerezos de la entidad y el Instituto de Identificación Forense de Jalisco. Así lo expuso la representante y vocera del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza, quien señaló que no hay una fecha concreta aún para las visitas en estos lugares. Registra Guanajuato 81 menores de edad asesinados. 44 fueron dolosos, señala Redim. De acuerdo con la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, en Guanajuato de enero a abril del 2021, 81 menores de edad han sido asesinados. 44 de estos fueron víctimas de homicidio doloso cometido con el uso de un arma de fuego. Ello coloca a la entidad en primer lugar a nivel nacional en cuanto a asesinatos de niños, niñas y adolescentes, así como de jóvenes de hasta 17 años de edad. Sanciona Tribunal Electoral a síndico Salmantino con suspensión de su cargo por violencia de género. El expresidente interino de Salamanca y actual síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, será suspendido de su cargo por ocho días sin goce de sueldo, como parte de la sanción que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato determinó por violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior debido a las publicaciones que éste realizó en Facebook en respuesta a la postura de Lili del Carmen Tellez García, senadora de la República por el PAN, y reprobar la interrupción legal del embarazo. David Sánchez Malagón, expresidente municipal de Apaseo del Alto, fue asesinado de varios impactos de bala. El crimen ocurrió en la carretera Apaseo del Alto, Jerecuaro, cerca de la comunidad La Luisiada, a unos kilómetros de la Dirección de Seguridad Pública. El exalcalde priista en la administración 2009-2012 conducía su camioneta Volkswagen tipo pick-up, doble cabina, color oscuro y placas GW7950 del estado de Guanajuato. Secretaría de Desarrollo Económico espera un crecimiento de 4.5%, pero urge la vacunación. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, informó que la expectativa que se tiene de Guanajuato es que su crecimiento económico para este año sea de entre 3.5 y 4.5%. El funcionario estatal recordó que este crecimiento se dará sobre la línea de crecimiento del contexto actual, misma que se vio reducida por la pandemia del COVID-19. Garantizan medicamentos para niños con cáncer en Guanajuato. Ante el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer en el país, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, afirmó que en Guanajuato el suministro está garantizado. Expuso que los hospitales públicos de Guanajuato cuentan con el medicamento, por lo que se pueden auxiliar a los pacientes que están afiliados a una institución federal, ya que estas dependencias registran escasez. Guanajuato prevé regreso híbrido a clases para el 30 de agosto. La Secretaría de Educación de Guanajuato analiza un regreso híbrido a clases para todas las escuelas en la entidad este próximo 30 de agosto. Así lo anunció el titular del área, Jorge Hernández, asegurando que se estarán revisando todos los detalles en los monitoreos y que ya hay recurso estatal para el mantenimiento de las escuelas que así lo requieran. Esta y otra información la puedes revisar en www.zonafranca.mx El lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.